No te extrañes si te digo loco fuiste, un ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos labios rotos aumentaron la esperanza en otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente, que como a nadie te entregué mi corazón Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tus labios yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Te gano con decir que un mal amor jugó conmigo, que se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adorabas ciegamente, que como a nadie te entregué mi corazón Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tus labios yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Te gano con decir que una mujer jugó conmigo, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Gracias por ver el video.